Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo avance hasta que la plata no se pare, vamos a hablar del capítulo 41. Para este avance vemos que Vicky fue a buscar a Alejandra a reclamarle porque sabemos que Rafael no se quiso casar con ella y obviamente Vicky sospecha de que Alejandra tiene algo que ver. En otra parte se ve a Luciano diciendo que este no mató a nadie y como se ve tan desesperado muchas personas empiezan a notar este comportamiento. También veremos que la policía empieza a buscar a Luciano y a perseguirlo, así que si llegan a encontrar de pronto algo sospechoso dentro del auto puedan detenerlo. También veremos que Méndez habla con sus compañeros y le dice que no lleven el regalo porque la boda está suspendida o cancelada. Al final no sabemos en realidad qué pasó con Karen, qué habrá pasado, pues lo sabremos en el próximo capítulo.